Sabes porque todo está aquí Y da una canción Aquí, traiendo sol En ti, toda no creer Y da una canción Mi alma te alaba Dios Y da una canción Aquí, traiendo sol En ti, toda no creer Y da una canción Aquí, traiendo sol En ti, toda no creer En ti, toda no creer Y da una canción En ti, toda no creer